Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Gaby, hola Estela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en el TAIN de segundo, ¿sí? En el TAIN de segundo año del 52 del Profesorado de Primaria. ¿Están despiertas? ¿Despiertes? ¿Cómo vamos? Y acá, cambiando un poquito a ver si entramos en clima. Ahí va, ahí va. Poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo directamente, podemos desperezarnos un poco, movernos un cachito, y la parte que no se ve, mover un poco ahí también, ¿no? Las piernas, patalear. Me suena todo. Todo, así es, así es. Bueno, entonces, el nombre del TAIN, no sé si se acuerdan, el lugar de los cuerpos en la escuela. ¡Qué temita! ¡Qué temita! Recién buscaba algunos refranes que tenían que ver con el cuerpo, y me aparecieron algunos demasiado insólitos, no me da tanto para compartirlos. Pero vos encontraste algo, Estela, dijiste de... Ah, y yo encontré algo de mi maestro, que lo tengo siempre ahí en la mesita de luz. Mi compañero, Eduardo Galeano, siempre tiene la palabra justa, ¿no? Siempre esas palabras que acarician y que nos hacen reflexionar tanto a los docentes. Él dice algo así, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Ah, me gustó, me gustó, la verdad que sí, viene ahí Galeano. ¡Qué hermoso! Y nosotros también... Y, perdón, ustedes, les estudiantes y les profesores, ¿qué sienten? ¿Se animan a contarnos en el chat qué están sintiendo en este momento, esta mañana de sábado de TAIN? Ah, ahí empezamos a leer, ¿eh? No puedo creer lo que están sintiendo. No esperaba esto. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo hubiera dicho un sábado a la mañana? Las cosas que uno se entera. Ahora presentamos nosotras, perdón, porque estamos chateando y estamos acá a la vez. ¿Y viste cómo es la magia de la tecnología? ¿No será que hicimos teletransportación? También puede ser. También puede ser. También puede ser. Bueno, y hablando de esto de los cuerpos, y lo relacionaba hace un ratito, cuando hablaba acá con las profes, con esta frase que escuchamos decir, y que hemos dicho, ¿no? Muchas veces, cuando alguien hace un dibujo y empieza por la cabeza, bueno, dale, ahora ya dibujaste la cabeza, dibuja el cuerpo. Entonces, ¿qué nos pasa, ¿no? Con esto, cabeza y cuerpo, ¿no? O deberíamos pensar que este cuerpo es integrado, ¿no? No es solamente esa disociación de mente y cuerpo que ha estado vigente por tanto tiempo. Entonces, quizás, podría ser una posibilidad invitar a los que están escuchando a dibujarse, ¿sí? A dibujar esos cuerpos. ¿Ahora? Sí, sí, en cualquier papel que tengan a mano. Bien. ¿Se animan? ¿Los profes también? ¿Les profes también? Obvio, obvio, esta es una excusa que nos viene como anillo al dedo, al esprofe, ¿no? Para poder trabajar también nuestra posición subjetiva, que es nuestra materia prima con la cual ponemos el cuerpo. Exacto, exacto. Y también habíamos de, mientras ustedes van dibujando, también se pueden animar a dibujar con detalle esas partes de sus cuerpos que nosotras no conocemos. Porque este recorte de la pantalla, ¿no? ¿Cómo serán los pies de las Susanas? O los tobillos de Kevin, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pues, tobillo no, por favor. ¿Tobillo no? Bueno, sacamos tobillo. En vez de tobillera, sus ocollares. Bueno, supongo que están fluyendo esos dibujos. Obviamente no buscamos, no tenemos una expectativa artística, ¿no es cierto, Gaby? Si no, justamente esto que fluya. De conocernos a través del lenguaje plástico visual del dibujo. Así que todo dibujo está bien hecho, porque nos sirve para conocernos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si quieren, mientras se van dibujando, ¿pasamos al PowerPoint que preparamos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, podría ser. Vamos charlando. ¿Querés presentarlo? Dale, dale, coge lo mismo, como quieras. Ahí, espera que te doy para compartir, espera, ahí, ahí está, ya estás habilitada para compartir. Perfecto, muy bien. Bien, y acá, entonces, ya estamos viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, espacio OTAIN de segundo año, el lugar de los cuerpos en la escuela. Vamos a, voy a bajar esto, porque si no, ahí vamos. Perfecto. Van a ir viendo que elegimos algunas imágenes, también hablábamos que las imágenes podrían ser infinitas, ¿no? Imágenes de cuerpos y que tienen que ver con lo cultural, ¿no es cierto, Gaby? Y quizás vos nos podés contar un poquito más en estos momentos que representaban estas imágenes. Sí, 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 por supuesto. Algunas sí es lo que creemos que representamos, como lo que vemos en esta estatuilla, que llamamos Venus, que representan a una mujer. Son estatuillas muy chiquitas que se hacían en la época paleolítica y que tiene que ver con lo que aparentemente eran los atributos más importantes de la mujer, que tenían que ver, tal vez, que tenían que ver, tal vez, con la fertilidad. Y nos llama la atención que en el sector de la cabeza tenemos algo, una textura, una trama que representa, que podría estar representando la cabellera, o cualquier cuestión ajena a lo que es decir, escuchar, ver, y según creen los historiadores del arte, tiene que ver con que lo importante que querían dejar marcado en estas representaciones era el poder de la mujeres, y por eso el vientre abultado, por eso los pechos tan importantes, y por eso el resto del cuerpo quedaba como sin interés. De repente, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas entre las personas, y encontramos una figura, tal vez, cercana a lo que sería lo que nosotros consideramos un atleta, que es el discóbulo de Mirón. Y a ustedes, por ejemplo, ¿qué les parece este señor? ¿Está en una posición previa al lanzamiento? A mí me da la sensación que sí, sí, una actitud de fuerza, de preparación, ahí. ¿Y este señor habrá existido? Es el ideal, ¿no es cierto? Como un ideal de belleza, ¿no? Lo físico, ahí. Exactamente. Es un ideal. En realidad, los historiadores del arte creen que este señor, así tal cual como lo vemos, no existió. Y que además, el discóbulo no se tiraba así. ¿Pero qué pasó? Como en el paleolítico, aparentemente se buscaba representar la figura femenina desde sus atributos más importantes, y así la vemos, en el 450 a.C. pensaban que lo mejor para hacer una escultura, estas esculturas son de tamaño natural y llevan muchísimo tiempo y muchísimo trabajo y muchísima expertise de los artesanos, se creía que también había que tener un código de representación. Así que esto que nos parece tan natural, que nos parece una foto del momento perfecto, en realidad es una estricta combinación de posiciones que nos hagan parecer que este señor es perfecto. Pero la verdad que este señor no existió. Eran combinaciones de perfecciones, o de lo que se consideraban perfecciones, unidas en una figura que captara un momento que a nosotros nos atrayera. O sea que los estereotipos existieron siempre, los estereotipos no es algo solamente de la actualidad. No, siempre hubo un ideal de belleza, inalcanzable, bueno, un ideal. Sí, cómo deconstruir esos estereotipos que están desde el origen, desde el origen de los orígenes, y cómo de alguna manera también van formateando, formateándonos, y esta cuestión de la imagen, ¿no? Porque la imagen es lo más ilusorio que tenemos, y es lo más engañoso, ¿no? Claro. Esa imagen, ¿no? Que parece realidad. Lo vi, yo lo vi. Claro. Y yo lo vi en la ilusión. Claro, y también pensaba en esa imagen la interpretación, ¿no? Bien subjetiva que hacemos cada uno, porque yo mirando esta imagen de la Revolución Francesa, veo en esa mujer una potencia, un coraje, y la veo acompañada de un niño, la veo armada, ¿no? Veo su desnudez también, y sin embargo, no sé, en otro tipo de ilustración, quizás esa desnudez me podría parecer, no sé, como más desprotección, acá justamente no, es también con mi desnudez, ¿no? Lilina, te cuento un secreto. Sí. Caíste en la seducción del cintismo francés. Claro. La libertad es bella, y como es bella y guía al pueblo, puede estar desnuda. El resto de las figuras que la rodean, si pudiéramos ampliarlo, veríamos que no son bellos. Los que no son bellos tienen que seguir a la libertad. Ajá, ajá. El mensaje es buenísimo, sin embargo, utiliza todas las estrategias de la imagen para hacernos entrar en ese mensaje, aunque pertenezcamos a otro pueblo, otra cultura, otro lugar, entramos en esa idea, que también organizó De La Croix para representar a la libertad guiando al pueblo. Claro, y las imágenes como símbolo, ¿no? Cuántas imágenes corporales, en estas que compartimos acá, como un símbolo, ¿no? Sí, la imagen representa una género. Este cuerpo recortado sin cabeza, ¿no? Acá abajo que vemos, en la pantalla, digamos. Bien, bien. Pero nosotros, ¿qué nos reúne? ¿Qué decíamos? El título, ¿no? El lugar de los cuerpos en la escuela. Sí, en este caso, en nuestra escuela domiciliaria. Por ejemplo. Por este año. Por ejemplo. Vamos a seguir viendo un poquito y después compartimos también lo que dicen algunos autores. Sí, claro. A ver. Vamos viendo. Acá. Antes de llegar a la escuela hicimos un paso intermedio. ¿Sí? Estos ángeles arcabuceros, ¿no? ¿Así se llaman? Sí. Un paso intermedio por otro lugar donde se aprendía y se enseñaba, que eran las iglesias. Exacto, exacto. Y tenemos ahí un puente en relación a lo pedagógico, ¿no? Al lugar de enseñanza y de educación que han tenido las escuelas. Seguimos teniendo muchas escuelas de gestión privada que son parroquiales, ¿no? Y también pensamos con las chicas qué mirada había sobre los cuerpos, ¿no? Y qué hay de los cuerpos en estas escuelas o qué había en estas iglesias, por ejemplo, con estos ángeles que vigilaban con sus miradas a los ferigreses, ¿no es cierto? Sí. Y qué nos representa también una virgen en el patio de una escuela, que esté o que no esté, ¿no? Qué representaciones y qué permisos también, pensaba, puede darnos que estén estas imágenes o que no estén. Porque son imágenes también que llaman a la mirada, ¿no? Sí. También esa mirada, ¿no? Este, bueno, puede tener como muchas resonancias, ¿no? En los cuerpos, los cuerpos de los potres. Sí. Y mirando ahora más fijamente, ¿no? Esta escultura de esta virgen, ¿no? Estas características aniñadas, simples, virginales, ¿no? Como un gran atributo, quizás a copiar o no, a idealizar, como decía Estela antes. Sí, como modelo de identificación. Claro, claro. También, claro, una construcción del renacimiento europeo. Bueno, esta idea de esta virgen, que es una niña linda, que no tiene nada que ver con lo que era la gente de la época en que vivió María. Si no, también es una construcción cultural. Cómo representar a la virgen, acorde a un discurso. Y los ángeles tienen una característica muy interesante, que es esta cuestión de ser asexuados. ¿Sí? Que parecería que la iglesia, que por mucho tiempo estuvo prohibido hablar de la ambigüedad o de la elección de género. Sin embargo, en este caso, estos ángeles que se usaban en Latinoamérica, son ángeles que se hicieron para Latinoamérica. Y que estaban en los coros de las iglesias y que tenían un poder muy aleccionador, que era recordarle a las personas. Estos ángeles que estamos viendo son de Uquía, de Jujuy, muy cerca de Humahuaca. Y que lo que hacían era recordar que siempre te estaban controlando y que la iglesia tenía el poder de fuego. Porque son ángeles arcabuceros. Entonces, esta imagen tiene un poder, por un lado, angelical y tienen una cara muy amable. Pero también te recuerdan que, como te quieren, te cuidan, también tienen el poder de fuego para castigarte. Y otra característica. Vos recién dijiste algo sexual. Entonces, cuerpo y sexualidad. Hay un tema. ¿Están presentes en esta charla? Dale con la ESI. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí con la integralidad y sí con la sexualidad. Antes de... Con el debate, porque fue controversial. Estos ángeles los podían usar en América porque querían enviar ese mensaje a los americanos. Pero en Europa no se usaban. No. Pero, ojo, dibujemos a los ángeles, pero vestidos. Pero no miremos el cuerpo humano. Entonces, algunos van a parecer que son muñequitos que les salen las manos. Porque no les permitían a los artistas mirar el cuerpo. Así que había que dibujar figuras humanas sin mirar el cuerpo humano. Difícil. Y obviamente la Virgen como un cuerpo que no está corrupto. No. Ese sí se puede dibujar o esculpir, pero de esta manera. Claro. Bien. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, les voy a compartir un poquito algo que tomamos de Foucault antes de que termine este primer espacio. Que habla del cuerpo y el poder. Miguel Foucault decía en sus investigaciones que retornan al cuerpo como origen del origen del poder. Y como tal, como objeto de múltiples estrategias de disciplinamiento. Justamente estos ángeles disciplinando. El cuerpo se ha visto imbuido en relaciones de poder, de dominación. Desde ya el cuerpo fue torturado, desmembrado. Durante todo lo largo de la historia sufrió una cantidad de acontecimientos y se lo vio subordinado a diferentes dispositivos que lo marcan, imponen signos, se ve sometido a una sociedad disciplinaria la cual emplea técnicas y procedimientos para formar individuos. Obviamente la escuela entra en este dominio de los cuerpos, ¿sí? Esta formación también está en la familia, en los hogares, en los colegios, en el trabajo. Lugares donde se tenían vigiladas a las personas y se les podía hacer un seguimiento o evaluación, perdón, de todos sus movimientos. Y entonces este cuerpo está siempre tensionado entre estas relaciones de poder, ¿sí? El poder va a formar parte siempre de la existencia del hombre, ya que es necesario y está presente en cualquier manifestación humana. En las relaciones laborales, en la ciencia, en la lectura, en el matrimonio, en las parejas, en el sexo, en el arte y en los discursos como tales. Es importante esto que decías, ¿no? Este, que traes, ¿no? De Michel Foucault, porque, bueno, él pone este énfasis, ¿no? Que el ejercicio del poder forma parte de todas las relaciones humanas, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene solamente que ver con el ejercicio de poder que pueden, ¿no? Ejercer, este, los dispositivos, digamos, disciplinadores por excelencia, ¿no? Como una cárcel. Claro. Bueno, y de hecho él dice, ¿no? Cómo puede ser que la escuela termina siendo, digamos, o se asemeja, digamos, ¿no? Las escuelas, los hospitales, ¿no? Las fábricas, los cuarteles, terminan siendo prisiones, ¿no? Bueno, qué importante que los docentes podamos reflexionar, ¿no? Sobre esto del ejercicio del poder, ¿no? En las prácticas educativas. Exacto, exacto. Muy bien, bueno, ¿hacemos la primera pausa? Bueno, aquí estamos nuevamente, entonces. Bueno, en este recreito que tuvimos, charlamos acá con Gaby Estela, que teníamos que hacer la presentación del Padlet, que va a ser nuestra forma de poder intercambiar con ustedes. Entonces, ahí lo busco para compartir. Además de lo que está surgiendo ahora en el chat. Además de eso que están leyendo. Y después hay todo lo que quieran poner. Exacto. Pero acá, académicamente, tenemos un espacio mucho más organizado que un chat que nos ayudó a ordenarnos. Exactamente. A ver... ¿Ya están pudiendo ver? Sí. Bueno, esta dirección aparece ahí en el chat, pero también las compartimos con ustedes en el... Acá abajo, en la info del video. Ahí está. Y también en el campus, cuando tenían la invitación. Entonces, el lugar de los cuerpos en la escuela, este está ahí en el segundo año de los sábados. Como verán, ustedes ya están entrenados en trabajar en los Padlet. Tenemos diferentes columnas. Acá van a ir subiendo las fotos de los dibujos que hicieron. Acá en particular pusimos dibujate en la escuela y contanos qué ves. Pero también pueden ser las de los dibujos que fueron haciendo mientras tanto, mientras no se escuchan. En cambio, en esta segunda columna, tenemos que completar esta frase con palabras. Para mí, el lugar de los cuerpos en la escuela es... Y ahí iremos poniendo lo que opinemos, ¿sí? A modo de torbellino de ideas. Exacto. Es importante que no lo piensen mucho, ¿sí? Y como siempre decimos, cuando hacemos este tipo de actividades, ¿no? Utilizamos estos recursos técnicos que, bueno, la idea es poder abrir, digamos, todo lo que tiene que ver con las resonancias, con la asociación libre, con todo el pensamiento divergente, ¿no? Con el convergente, que es con el que siempre nos convocan, ¿no? Desde la escuela. Entonces, bueno, la idea es qué es lo primero que se les cruza por la cabeza cuando escuchan esta frase que tienen que ustedes completar. Para mí, el lugar de los cuerpos en la escuela es y lo que les surja, ¿sí? Y bueno, y después les vamos a dar una devolución con todas esas frases. Exactamente. Acá vamos a subir otros videos que nosotros consideramos oportunos, que ustedes los puedan mirar en el momento que consideren importante, que tienen que ver justamente con la temática que nos reúne. Aquí compartiremos el PowerPoint que ustedes empezaron a ver en la primera parte. Esta parte es para nosotras, para poder armar un collage. Y también esta columna del poema colectivo. En esta última columna, como podrán ver, ya empezaron a participar los profesores a subir bibliografía sugerida por los profesores del Instituto 52. Así que es importante, quizás, como lo mismo que decía en relación a los videos, quizás no lo miren este sábado, pero son recursos que los pueden bajar a su compu, o que los pueden tener en sus celos, porque son de lectura interesante en la formación de un docente. Y bueno, como esta mañana parece ser que las ideas que nos ha transmitido y nos ha legado el maestro Michel Foucault insisten, bueno, justamente este padre lo van a poner en esa caja de herramientas, ¿sí? para, ¿no? Uno no sabe en el momento que necesita, digamos, ir a buscar alguna herramienta, algún recurso técnico, teórico y demás, bueno, vamos a la caja de herramientas. Así que este padre les queda ahí como recurso fundamental para el ejercicio de sus futuras prácticas profesionales. Y me había olvidado, pero en los videos también vamos a compartir una actividad que hicimos con los estudiantes de segundo A, que es una prueba proyectiva que durante la pandemia la consigna era dibujar una persona que enseña y otra que aprende, y esto lo hicieron a niñes de edad escolar primaria. Y van a ver que es muy interesante cuáles son las escenas escolares, las escenas de aprendizaje y de enseñanza, no necesariamente escolares, que les chiques ponen en esos dibujos. Es un video muy cortito que ya cuando ustedes empiecen a hacer este recorrido van a encontrar. Bueno, retomo el PowerPoint, ¿sí? Muy bien, avanzamos lo que habíamos visto. Vamos más rápido, no los voy a marear. Pero, acá. Aparece esta viñeta de Tonucci, ¿sí? Y que representa la escuela desde una mirada bastante particular, ¿no? Y justamente, mirando acá, ¿no? Estos cuerpos intervenidos, ¿no? Miren cómo es esta fábrica, ¿no? Miren acá a este señor que maneja la batuta. También significativo, ¿no? Un señor, otro señor. Y estos cuerpos cuando ingresan, ¿qué ven acá? Todos masculinos, ¿no? Los que ingresan, no, Estela, mirá. Ahí hay diversidad. Ahí hay diversidad. Salen todos masculinos. Y entran diversos. Entran diversos y salen todos machitos. Claro. ¿Qué pasó? O sea que es una máquina de alfabetizar, ¿no? Sí. Y de masculinizar. Exactamente, exactamente. Y acá vuelve a aparecer esta palabra que decía Foucault, ¿no? Aparece el poder, ¿sí? Acá dice, sed buenos ciudadanos, la sociedad os espera. Interesante, interesante para seguir pensando. Entonces miremos algunas imágenes. La parte de los desechos me parece terrible. La parte de los desechos. Pueden poner, acá estamos nosotras también, pongan lo que les parece en los comentarios también. ¿Qué nos parece esto? ¿Cómo nos sentimos? Las mujeres, la profesión de docente mayoritariamente era una profesión de mujeres. Sin embargo, formamos, según este dibujo, no sé por qué, formamos para que todos seamos varones. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Las mujeres somos, tenemos también esa matriz de formar en otra, algo tan específico que tal vez nos tenemos que replantear? Y en los desechos que decía Estela, ¿no? El cartel dice, clases diferenciales y especiales. Educación especial. Trabajo de menores, drogas, bar, ignorancia. Y acá en cambio la flecha de escuela obligatoria. Entonces, retomando lo de Gaby, a ver qué resonancia nos da esta imagen. Entonces, mientras tanto, también, ¿qué resonancias nos dan estas imágenes? Yo creo que era muy difícil formar de esa manera porque tiene una perfección digna de un ejército. A mí es lo primero que me viene. ¿Cómo se veían los cuerpos en la educación física? ¿Cómo se veían los cuerpos en esos pupitres? ¿Qué pasaba en esas filas? En este caso, no, se distinguen, quizás, varones y mujeres también, ¿no? ¿Qué se esperaba de esos cuerpos, verdad? En un momento, decíamos que a través de algunos autores, esto lo hemos extraído de una publicación para nivel inicial, que habla del cuerpo y el aprendizaje, dice que a través del movimiento corporal, el que enseña y el que aprende, expresa sus emociones y sus intenciones. Entonces, ¿qué emociones y qué intenciones tienen estos chicos agrupados de esta manera, o de esta manera, o en esta situación? ¿Ustedes qué opinan? Esto es más actual. No se diferencia mucho, ¿no? Hay algo que insiste a lo largo de la historia, parece ser, ¿no? Hay algo que insiste, así es. Ahí sí vamos, ahí vamos apareciendo, cambios, el círculo, el círculo. Y también los que no son niños pueden aprender, me parece. Exactamente, ¿no? La diversidad. Exacto, la diversidad, la disponibilidad de estos cuerpos, ¿no? De adultos que están ahí, ¿no? Con esos lápices, con esa disponibilidad corporal a escribir, a comunicarse, ¿no es cierto? Sí, hábidos de conocimiento, ¿no? Como deseosos de aprender. Exactamente. Deseosos de aprender. Claro, porque aparte de estos cuerpos, estos cuerpos, no, digamos, el concepto de cuerpo, sea cual fuere la conceptualización teórica, no va a ser neutral, no va a ser aséptico. Claro, eso también es importante, ¿no? Porque siempre leemos la realidad desde un paradigma, desde un marco teórico, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Si no, ¿cómo leemos la realidad? Eso también es importante. Y también me parece que es importante no hacer fundamentalismos, porque a veces también eso, ¿no? Entonces, bueno, sabemos de todo el mal que le hizo la psicología a la educación en el sentido de fanatizarnos con determinadas teorías. Y bueno, que ha producido también, ¿no? Un formateo, ¿no? Bueno, en prácticas justamente de diversidad, donde, bueno, todo lo que tiene que ver con el conductismo, ¿no? Y formatear a los estudiantes para que puedan estar en un aula cuatro horas, cuando por ahí, en ese momento de su constitución subjetiva, el estudiante no podía, por determinada necesidad educativa derivada de su discapacidad. Entonces, bueno, me parece que es importante que reflexionemos y que no nos fanaticemos, ¿no? Y que podemos tomar, ¿no? De cada disciplina lo que a nosotros nos sirva para ampliar la mirada y para acompañar, ¿no? Me parece que esto es fundamental para acompañar, para producir, digamos, aprendizajes significativos, donde, bueno, el cuerpo también pueda tener un lugar fundamental en la escena escolar. Claro, 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 claro. Y no generar prácticas que son justamente lo contrario, ¿no? Excluyentes, estigmatizadoras, discriminadoras. O sea que ahí también... La última imagen, ¿no? Esto de que, bueno, que es más diversa, y cómo están agrupados, cómo están sentados, ¿no? Ahí también hay, ¿no? Hay otra disponibilidad, digamos, ¿no? Corporal. Claro, claro. Y también esto que decíamos, ¿no? De... Cómo pensamos esos cuerpos tiene que ver con cómo pensamos estas niñeces, ¿sí? Una cosa es pensarla como sujetos de derecho, y otra cosa es como menores con necesidad de tutela, como era la ley del patronato, ¿no es cierto? La famosa ley del patronato, sí. Entonces nosotros estamos en este paradigma de niñeces, y nosotros como docentes, como garantes de derechos, ¿verdad? Sí. Igualmente, como siempre, digamos, los paradigmas coexisten, ¿no? Exacto. El paradigma médico, del modelo médico hegemónico con el biopsicosocial, bueno, el paradigma también del tutelaje, del patronato, digamos, sí, decimos que no, que ya está viejo, pero sabemos que, digamos, todavía en las escuelas, bueno, pasa como con la ley de ESI, ¿no? Ya que estamos hablando de los cuerpos, del lugar de los cuerpos, en la escuela, bueno, a más de 15 años de promulgación de la ley, sin embargo, hay escuelas que todavía, digamos, estamos en pañales. Entonces, bueno, por eso está buenísimo, ¿no? Que en este TAIN nos tomemos este tiempo para reflexionar sobre todas estas cuestiones, porque si no, todas estas leyes que tenemos y todos estos recursos terminan siendo letra muerta, ¿no? Exacto. Y aquí incorporamos algunas imágenes que se dan en forma simultánea en escuelas, ¿sí? Quiero decir, en forma simultánea no porque todas esas escenas sean de la misma escuela, sino que conviven, ¿no es cierto? Este, los grafitis, este, la expresión de los tickets en las paredes, o este, jugar al fútbol, este, en forma mixta, o en forma, este, ya ni siquiera, porque mixta también apela al binario, ¿no? Pero, digamos, de una manera inclusiva, nos puede, a algunos de ustedes, los que están participando, pensar, bueno, que es completamente normal, y a otros nos pasa que no tenemos en nuestra biografía escolar esta imagen, porque quizás nos moríamos de ganas de jugar al fútbol, pero no estaba permitido. Bien, bien, muy bien, seguimos avanzando. Sí. Bueno, tratando de buscar imágenes así de divertido, en este caso, vean que ninguna de ellas, quizás la de arriba podría llegar a ser, están dentro de la escuela. Entonces, un poco las buscamos pensando, y mientras tanto, en Ciudad Gótica pasan estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque a veces, este, se dan estas cuestiones, que los chicos comparten juegos de bolitas afuera, o que haya nenas que sufren, ¿no? Como esta niña que bajó ese estímulo de la Barbie, este, trate de ser lo más flaca posible, y, este, bueno, si damos espacio en las escuelas para hablar de estas situaciones que afectan a los cuerpos, afectan a la subjetividad, voy a correr, nos voy a correr, nos voy a subir, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes, las marcas en el cuerpo. Este paralelismo de lo que pasa dentro y afuera de las escuelas. Paralelismo que puede ser contradictorio también muchas veces, ¿no? Que a veces las escuelas justamente esta diversidad no la admitan, no les resulte tan fácil, no se mira. No se mira. Se ve, pero no se mira. Y volviendo a esta relación educativa, decíamos que siempre es una relación vincular, entonces va a involucrar nuestro cuerpo de los docentes con el cuerpo de los alumnos, ¿sí? Nuestros estados de ánimo, nuestras frustraciones, nuestros deseos, justamente es en esa cercanía la que va a permitir un espacio de enseñanza, y probablemente, aunque no sea una receta y no sea tan lineal, un espacio de aprendizaje. Yo, mientras ustedes siguen, voy a conectar la batería. A mí me pasó lo mismo. La tengo conectada. ¿Qué nos pasó? Yo la tenía conectada, pero mal conectada. Puede pasar. Todo se soluciona en... La tecnología también. Ya estamos. Sí. Nuestra nueva realidad áulica. Si se te acaba la batería, salís del aula automático. Exacto. Te fuiste del aula. Bueno, ¿y cómo podemos pensar nuestras propias prácticas, las prácticas docentes en relación a esto que venimos hablando? Acá traemos otras imágenes. Estos estímulos que vienen, hablábamos de estos estereotipos, estos ideales de belleza. De alguna manera, acá no sé si se llega a ver, pero un poco lo que están mostrando es el talle único. Las remeras y los pantalos son idénticos y los cuerpos no son únicos, ¿no es cierto? Y acá también, ¿no? El prototipo de la Barbie, que de alguna manera quiere ser... Se han terminado barrios también, ¿no? Yo siempre digo que se han terminado barrios. Mujeres perfectas, todas igualitas. Todas idénticas. El mismo color de pelo, el mismo peinado, la misma talla. Hay un movimiento de unas artistas que intervienen las Barbies y las hacen niñas. Por lo menos las caras. Y es muy interesante, ¿no? Porque aparte son todas adultas y todos labios perfectos y pómulos y ojos de adultas y sin embargo son niñas. Entonces, bueno, interesante. Y sobre todo pensar en que hay otras niñeces, ¿no es cierto? Claro, claro, totalmente. Bueno. Muy bien. Y acá también quisimos traer algo que sigue siendo nuestra realidad, ¿no es cierto? ¿No? La distancia, ¿no? Estos besos atrapados entre barbijos, ¿no? Bueno, que a mí no me gusta, no sé a ustedes, chicas, llamarlo nueva realidad. No me cierra. No me gusta instituirla de esta manera. Sí que son nuevos usos y costumbres que vamos incorporando en relación a una pandemia. Pero no creo que se constituya a una nueva realidad. No sé a ustedes qué piensan en relación a los cuerpos. A mí me parece que hay algo bien potente en los cuerpos y en lo vincular que tiende justamente al encuentro. Con cuidado, pero al encuentro. Hay una necesidad del encuentro terriblemente. Yo lo vengo escuchando en diferentes escenarios, en diferentes lugares de diferentes personas. En realidad lo que pasa es que la pandemia fue una situación excepcional que me parece, al menos esta es quizás una lectura muy singular, pero me parece que puso en evidencia, nosotros ya veníamos en un estado de pre-ASPO. Este aspo, este aislamiento social, preventivo, obligatorio. Porque la sociedad actual o la cultura actual es bastante, digamos, la cuestión del individualismo, del capitalismo en esta versión, digamos, del neoliberalismo, donde las personas son convocadas a un lugar de consumidores más que de sujetos de derechos o de deseos. Entonces me parece que también la pandemia puso en evidencia esto y también nos da la chance, ¿no? Creo que nos da la chance de despertarnos. Porque las cosas se valoran muchas veces cuando no se tienen o cuando se pierden. Y bueno, me parece que este aislamiento, ¿no? Este estar encerrados tanto tiempo. Bueno, a cada uno, obviamente, que en esto no se puede generalizar, pero me parece que a muchos, nosotros desde educación lo que vemos es eso, ¿no? Hay niñes que se han beneficiado y hay otros que fue terrible, fue terrible, ¿no? Tanto para las niñes como para los adolescentes como para los adultos, ¿no? Porque nosotros trabajamos en todos los niveles. Entonces, en este volver a la escuela, ¿no? Con diferentes reglas, digamos, de las que habíamos dejado, me parece que es muy importante esto de reflexionar sobre las propias prácticas, cuáles son los saberes que sería importante revisar, cuáles preponderar, ¿no? Y esto que veníamos hablando con Estela y con Gaby de que no es el único objetivo de la escuela esto de ser alfabetizadora, ¿no? Que estamos hablando de lo vincular, que debemos recuperar lo vincular. No hay una alfabetización posible si no es a través, digamos. Por una alfabetización amorosa. Amorosa. Yo creo que hay que, por eso digo que tenemos que trabajarles, docentes, la propia posición subjetiva para ser amables en un mundo donde, ¿no? Es feroz, digamos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ser amables, ¿no? Y plantearnos desde ahí, cada uno con su estilo, obviamente. No, no, no. No hay una receta, ¿no? Pero sí me parece que está bueno, ¿no? El modo de cómo nos relacionamos con los estudiantes, desde dónde. Y que sea una escuela que aloje. Exactamente. Exactamente. Que aloje. Que aloje la diversidad. Que aloje al otro. Que el otro no es un enemigo. El otro puede ser, digamos, un semejante, ¿no? Como me gusta de mí pensarlo. Y, bueno, para vivir en comunidad. Exacto. Y acá habíamos encontrado, ¿no? Que decía, este, una de estas documentos. Nos decía, el docente puede mirar al que aprende y decidir, por ejemplo, cuando a un niño, niña, niñez, este documento es más antiguo, así que no se hablaba con lenguaje inclusivo, le hace bien que se lo mire fijamente, se lo acompañe con la mirada, se lo mire de reojo o no se lo mire. Este es un proceso que no se puede realizar sin compromiso, indirectamente. Exige poner el cuerpo, justamente. Poner el cuerpo. Y esto me encantó, eso que acabas de transmitir, Silvina, porque realmente los docentes tenemos que, digamos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y muchas veces poder realmente mirar a nuestros estudiantes, porque hay niñez que por ahí la mirada se le vuelve muy persecutoria. Entonces, también uno tiene que aprender a regular, digamos, esas distancias óptimas de acercamiento, de alejamiento, poner el cuerpo, sacar el cuerpo, entrar, salir, mirar, no mirar. O sea, me parece que esto, pero esto es si nosotros empezamos a cuestionar esto, a poner en tensión, digamos. Exacto. Y habilitar que sean quizás otros cuerpos los que hagan de puentes, sus propios pares, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Eso está buenísimo, ¿no? El tutorial, digamos, de los pares, tiene otras resonancias y otros efectos en la construcción de la subjetividad. Bueno, y acá también encontramos estas imágenes en una charla de Düssel, la encontramos y un poco cómo fue la escuela en pandemia, y, bueno, en algún punto, ¿no? Estas computadoras detonadas, la familia siendo partícipe, diferentes escenarios, una compu en el medio del campo, de la isla, ¿no? Y también acá, el no, 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 como el ya basta, también, ¿no? Interesante. Sí, yo también, nosotros también, cómo no. Y para ir finalizando, entonces, una escuela alternativa, pero pronto, vuelvo a decir Frato, ¿sí? Con este cuerpo acá, este, atado a la silla. En el 86. Miren ustedes, ¿no? Así que yo les voy a avanzar. Y les dejamos este, ¿y vos qué pensás? ¿Sí? Bueno, volvemos al... Voy a dejar de compartir. Espero que les haya gustado, igual este Power lo vamos a compartir, como le decíamos antes, en el Padlet. Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿cómo estamos, chicas? Movilizadas, ¿eh? ¿Cómo uno se va? Sí, es fuerte, es fuerte, ¿no? La verdad que la temática convoca, pero bueno, tiene como distintas resonancias. ¿Cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto aprendizaje? Yo pensaba, digamos, en mis inicios como docente, que me daba muchísima vergüenza, ¿no? La vergüenza como uno de los diques contra la sexualidad también. Y bueno, cómo el camino se hace al andar, ¿no? Como dice Machado. Y gracias a los estudiantes. Yo todos los años les agradezco mucho a los estudiantes. Porque, bueno, son ellos, son ellos quienes, ¿no? Día a día, año tras año. Y bueno, van dejando marquitas. Y al menos a mí me enseñan muchísimo, ¿no? Así que bueno, vamos por más. Vamos por más, seguro, seguro. Y a seguir pensando, reflexionando, creando, innovando. Inventando. Inventando, sí, sí, sí. Bueno, Gaby, vos que sos acá la prototípica ejecutora de la tecnología con tu super canal YouTube. Ay, sí, qué genia. Me encanta. Lo que hemos aprendido, ¿eh, con gracias? El golpe de lo real nos hizo aprender sí o sí, ¿eh? Sí, totalmente. Y acá ya nos está quedando, nos están quedando dos minutos de conversación en este bloque y nos queda revisar las consignas del Padlet por si nos falta hacer algo y ya debería estar creciendo y llenándose de nuestras imágenes, de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos y enriqueciéndose con las opiniones de todos. Exacto, exacto. Invitamos a les profes también a sumar bibliografía, a sumar dibujos, a sumar palabras, a mirar los videos. Algunos son de mayor duración, obviamente, pero por ejemplo, el que les decíamos de dibujo en la persona que enseña y aprende es mucho más acotado, así que es interesante para mirar. Y bueno, creo que nos vamos despidiendo. ¿No nos queda algo en el tintero? Sí, me parece que en la semana vamos a empezar a pensar más cosas, por eso siempre queda algo para replantearse. Cuando es como cuando uno dice, ay, qué bien hice esto, y de repente empezás a ver de nuevo un nuevo horizonte de aquellas cosas que todavía no habías mirado. Perfecto, y ahí estaremos entonces para armar ese collage, esa poesía y con las producciones de los estudiantes. Bien. Perfecto, entonces, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. A disfrutar de aquí. Chao. Disfruten el sábado. Sí. Con todo el cuerpo, con todo el corazón. Sí, ponemos el cuerpo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.